Es una invitación de la Facultad de la Universidad Nacional de Río Cuarto en una visita que hemos estado haciendo también en otras entidades privadas de acá en la localidad de Río Cuarto. Pasamos por la Facultad, en la cual tenemos convenio con la Facultad, convenios de colaboración y participación y capacitación del SENASA a la Facultad. Y bueno, en ese marco de convenio y algunos convenios específicos, tenemos que seguir continuando con la Facultad a través del servicio capacitando a los alumnos. ¿Cuáles son hoy las exigencias actuales que los profesionales hacen llegar al SENASA? Hoy lo que estamos trabajando más que nada es en salud pública, integrar a los alumnos en el tema de la vigilancia epidemiológica, en el tema de tanto de vigilancia epidemiológica activa como pasiva y darle conocimiento a la Facultad de lo que es el servicio, el SENASA, en la salud pública para todo aquel veterinario que egrece de esta Facultad. ¿En qué se encuentran trabajando a nivel nacional por parte del SENASA? Bueno, a nivel nacional estamos trabajando en lo que es descentralización, en lo que viene a ser desburocratización del servicio, en la transparencia, en la fiscalización y en la eficacia del servicio. Esos son los pilares principales que hoy tiene el nuevo servicio. ¿Se empezó a pensar en lineamientos o la continuidad en todo caso de los trabajos conjuntos ya para 2025 con la Universidad? Sí, por supuesto, vamos a continuar. En los lineamientos hay un convenio marco y esos convenios tienen sus puntos específicos. Vamos a continuar con la Facultad.